Yo me he quedado en shock al ver una lista interminable de grandes empresas, más de 200, que no están pagando luz desde hace años. Esto incluye empresas que reciben el servicio tanto de de este, de de sur y de de norte. Todos tenemos que pagar luz en este país, sin importar que sea el presidente de la república o que sea el presidente de las EDES. Pero lo que más me ha sorprendido es la gran cantidad de grandes medios de comunicación que se han pasado la vida exigiéndoles a funcionarios y a políticos un buen comportamiento en el estado. Además han estado siempre exigiéndoles a los ciudadanos comunes el fiel cumplimiento de las leyes. Las empresas de comunicación y los periodistas son los que primero deben estar al día en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones tributarias y de toda índole. Porque son precisamente ellos los que influyen en el resto de la población. Si tenemos políticos y empresarios robando y violando las leyes del país, y a eso se le suman los medios de comunicación y los periodistas, entonces podemos declarar desde ahora a la república dominicana en estado agónico y con muy pocas posibilidades de salvarse. Desde las propias oficinas de EDESUR me han filtrado el dato de que la planta televisora y prestigioso medio de comunicación son color visión canal 9 y canal 25 que están en el mismo edificio, tienen tres años sin pagar un solo peso por la energía eléctrica que consumen. Me dicen que color visión tiene una deuda en EDESUR de 39.900.000 pesos, lo que equivale a 42 facturas vencidas de 950.000 pesos cada una. Domingo Bermúdez es el dueño de este medio televisivo y a diferencia de otros, ni a color visión ni a Domingo se le ha hecho un mínimo de presión para que paguen esa deuda. Pero tampoco Domingo Bermúdez ha mostrado el más mínimo interés en pagarla, al parecer hay un acuerdo político de no pago con el actual gobierno del cambio y con el actual presidente Abinader, o a lo mejor es amiguito de Celso Barrancini, porque mientras a Juan Ramón Gómez Díaz le pusieron un cohete chino mandándole intimaciones de pago, convocándolo a reuniones para proponerle acuerdos de pago y hay un afán de EDES este para que el grupo Telemicro pague la deuda que tiene acumulada al robarse la luz por más de 12 años. Pero a Domingo Bermúdez de color visión, ni siquiera le han notificado, ni siquiera le han enviado una carta de felicitaciones de EDESUR. Y a Milton Morrison no le preocupa en lo absoluto los miles de millones en pérdidas que tiene EDESUR, porque él fue llevado a esa institución a utilizar el dinero que entra para hacer política y para sostener su partidito chatarra llamado País Posible. Todo el mundo sabe que Domingo Bermúdez, el dueño de color visión, está ahora mismo en su gobierno. Todos sabemos que es amigo personal de Luis Abinader y de Hipólito Mejía. Y de hecho, yo lo veía en casi todas las actividades importantes que hacía Abinader en la campaña. Así que no me extraña que se haya pasado este gobierno completo robándose la luz para suplir de energía sus canales y programas de televisión. Ojo, la información que me enviaron desde el propio EDESUR es que color visión tiene una deuda de casi cuatro años. Pero es muy probable que esa deuda sea de mucho más para atrás, incluyendo los gobiernos de Leonel y Danilo, porque Domingo Bermúdez tenía buenas relaciones con esos otros gobiernos también. Aunque ciertamente con Abinader es que se le nota más cómodo. Así que ahora mismo no sabemos si esta es realmente la deuda o si hay más de otros años anteriores en otros gobiernos. Y es casi seguro que así sea. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué Nuria Piera o Alicia Ortega o Dani Alcántara, que son los que más investigan y que son los que más exigen, y que andan por ahí detrás de iglesias, de pastores, de médicos, de cirujanos, de peluquerías y de clínicas de estética, ¿por qué ellos no le habían hecho una investigación a color visión? ¿El medio para el que trabajan y el medio en el que transmiten sus programas? Bueno, si no querían atacar a color visión o a Domingo Bermúdez por razones obvias, y porque nadie está obligado a declarar en su contra, entonces, ¿por qué no lo hicieron contra Gómez Díaz? ¿O por qué no lo hicieron con los cientos de empresas que consumen millones, pero que no pagan un solo peso de luz? Ni a Ede Este, ni a Ede Sur, ni a Ede Norte, ni a nadie. En el caso de estos grandes canales de televisión, como Telemicro, Color Visión y otros, que se roban la energía eléctrica, además de no pagar luz, porque sus facturas son de millones mensualmente, también el Estado y los gobiernos están obligados a pagarles miles de millones en publicidad, es decir, no solo no pagan luz, ni agua, ni combustibles, ni impuestos, ni nada, sino que reciben miles de millones de dinero suyo y mío. Después que existen las redes sociales y los medios digitales, yo no sé hasta qué punto es necesario que tengamos grandes y costosas infraestructuras de canales y emisoras que tiene el pueblo que mantenerlos, que han sido abandonados en su mayoría por la audiencia, y que ahora mismo estos medios no están siendo vistos, ni escuchados, ni por sus propios dueños. Es por eso que las marcas, en su gran mayoría, ya no se anuncian en estos canales y emisoras, porque si nadie los ve, no vale la pena poner un anuncio ni de una botellita de agua en ellos, y las marcas hace mucho que se movieron hacia la colocación de publicidad en redes sociales, que es donde está la gente viendo. Ante ese fenómeno y cambio drástico, los gobiernos dominicanos se han dedicado a la tarea de coger el dinero de nuestros impuestos para mantener de pie un grupo de canales de televisión y un grupo de emisoras de radio que les están haciendo más mal que bien a la sociedad, porque en vez de informar, lo que hacen es manipular al pueblo y tapar las informaciones que realmente importan para el país. Claro, pero ahora el gobierno necesita urgente hacer una reforma fiscal, necesita encarecer todos los productos y servicios y necesita cobrarle más impuestos a los pobres y clase media, porque el dinero que ingresa al gobierno lo gasta manteniendo medios de comunicación y manteniendo periodistas, para que estos vivan una vida de lujo, comprando yates, mansiones, apartamentos en Miami, cabañas en la montaña, pero con un dinero que debió dedicarse a mejorar la calidad de vida del pueblo en general, no la calidad de vida de periodistas y dueños de medios que les hacen un muy mal servicio a este país en estos momentos. Tengo un listado de más de 200 empresas importantes que se están robando la luz y que tienen deudas acumuladas por miles de millones. Pero quise resaltar algunos medios de comunicación, porque estos son los más llamados a poner el ejemplo ante la sociedad por la influencia pública que tienen. Y no es verdad que usted ni yo tenemos que pagar la energía eléctrica que consume Color Visión o que consume el grupo Telemicro. Ustedes no quieren ni imaginarse los miles de millones que recibe Color Visión por concepto de publicidad del Estado. Además, un canal que cuenta con los periodistas que más millones reciben del mismo Estado y por concepto de la misma publicidad del gobierno. Si usted junta los millones que recibe Dani Alcántara, los millones que recibe Nuria Piera y los millones que recibe Alicia Ortega, solo de publicidad del gobierno, o sea, del dinero suyo y mío, con todo ese dinero casi se cubre el déficit del sector eléctrico por un año. Sin contarles los miles de millones que ha recibido Color Visión como canal directamente. Habría que preguntarse también si Dani Alcántara en su casa o en su otro canal y emisora de la Super 7 también se roba la luz. Habría que preguntarse si Nuria Piera en su casa o en su oficina del Naco también se roba la luz o si Alicia Ortega en su casa o en su edificio del grupo S&N en la Kennedy también se roba la luz. Porque si esa información de que Color Visión tiene años robándose la luz me llegó a mí, usted me va a decir que Nuria no lo sabe o que Alicia no lo sabe. Ellas lo saben, pero se hacen cómplices por omisión del robo que se le hace al Estado. Porque ellas también forman parte de la mafia y también se benefician de los entramados corruptos entre empresarios y políticos. En el caso del consorcio energético Punta Cana Macao, mejor conocido como CEPEM, que es la distribuidora que suple de energía a gran parte del este del país, desde la romana hasta Punta Cana. Esta compañía, que pertenece a Rolando González Búnster y a Frank Rainieri, le está robando energía a Edeeste para distribuirla en su área de concesión en Higüey, Punta Cana, Bávaro, Valle Ibe y la romana. Resulta que de este es la distribuidora con el peor servicio de electricidad en todo el país y es la que más apagones tiene, a pesar de contar con las zonas donde más plantas generadoras hay. Por si ustedes no lo sabían, en el este del país es que están las principales plantas de generación eléctrica a nivel nacional, sobre todo en los Mina, en Boca Chica y en San Pedro. Pero resulta que Edeeste tiene los más largos y constantes apagones y el servicio más ineficiente de todo el país, porque su energía se la regala a CEPEM para que ellos le ofrezcan un servicio eléctrico de calidad y sin interrupciones a los residentes de las zonas turísticas del este y a los hoteles. Mientras CEPEM recibe energía gratis de Edeeste, ellos la cobran en las zonas turísticas a un precio de 21 centavos de dólares por kilovatio hora, que es la energía más cara de la bolita del mundo. Mientras Frank Rainieri y Rolando González Búnster se hacen cada vez más ricos con la distribución de energía en el Este. Los dominicanos tenemos que sufrir largos apagones, además de que tenemos que pagar un déficit eléctrico de casi 2 mil millones de dólares al año, en gran medida porque de Edeeste le quita la energía a su zona de concesión para regalársela a CEPEM. Pero seguimos pensando que todos los problemas económicos que tiene el país es porque no se ha hecho una reforma fiscal. ¡Gracias!